Ya estoy lista, vamos Ya espérate un ratito, yo acabo Ya apura, ya, apura Ya, ya, espera, espera, espera No apúrate, no tenemos todo el tiempo Ya presta para acá Apúrate ya Déjame pasarme a mí Déjame pasarme a mí Déjame pasarme a mí Déjame pasarme a mí Ya presta, deja Ví de para acá Claro no, estoy sintiendo que no eres Déjame pasarme a mí No me da la gana Presta acá mi celular te estoy diciendo No, pero, ve a esta Adelante, esta Ah ¡Qué desafíos que no se van a esconder! ¡Ah! ¡Qué desafíos que te vas a escapar de mí! ¡Me voy a acatar! ¡No me hagas un padre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!